Hola que tal amigos, nosotros somos el supergrupazo La Prueba con Sabor Y venimos a presentarnos el día de hoy al programa Ecosociales Que se estará transmitiendo por el 1470 de AM Así que no te lo puedes perder y nos vemos en un ratito Nosotros somos La Prueba con Sabor